Que fácil volviste a perder Mira caíste otra vez Y con la misma piedra Una vez no tienes solución Nadie va a dar algo por vos Hasta que te lo creas Ni se te ocurre imaginar No te atrevas a pensar Que tu opinión importa No ves o se las me reír No te pasas a confundir Que no hay escapatoria Ya no voy a escuchar Otras voces hablar Repiten sin pensar Todo es lo mismo ¿Quién reirá al final? Si puedo disfrutar De ser yo mismo Que terrible puede ser No ser uno mismo Mi vida es esto que elegí Respiro cuento tres y digo Un, dos, tres, voy Aguanto cuento tres y digo Un, dos, tres, voy Prefiero volver a cantar Yo no voy a escuchar Yo no voy a escuchar Otras voces hablar Repiten sin pensar Todo es lo mismo ¿Quién reirá al final? Si puedo disfrutar De ser yo mismo De ser yo mismo Que se pudra en el dolor Los que no lo pueden ver Si yo me siento mejor Si yo me siento mejor Si yo no quiero a mí mismo Ya no pienso dejar morir Es lo que tengo en mí Vivirá al final Desde el principio Ya no voy a escuchar Otras voces hablar Repiten sin pensar Todo es lo mismo ¿Quién reirá al final? Si puedo disfrutar Si puedo disfrutar De ser yo mismo ¡Vape de loñas! ¡Vape de loñas! ¡Vape de loñas!